Yo sé que se acabó Que yo te sigo fiel Como el primer día aquel Que tengo que pasar así mi soledad Soñando, pensando Acordándome de un año de amor De la orilla del mar De la hora azul En la noche estrellada Aunque tal vez Haya sido culpable Un año de amor Es algo imburable Un año de amor Es algo imburable Yo sé que hay alguien más A quien tu amor le das Le has de sonreír Como lo hiciste a mí Y es este sonreír Lo que me hace odiarte así Te odio pero igual Te quiero por mi mal Te quiero Te pido Si algo puedo esperar Un año de amor A tu lado pase Cualquier error Ya con creces pagué No solo yo He sido culpable Y un año de amor Es algo imburable No solo yo He sido culpable Y un año de amor Es algo imburable De orilla del mar Gracias por ver el video.